Quiero leerle otra noticia de que dice que el Partido Popular teme que el intento por renovar el Consejo General de Poder Judicial fracase y que el Partido Socialista Obrero Español reforme la ley para controlar el Consejo. ¿Cree usted que Sánchez va a dar ese salto de hacer una reforma de la Ley Orgánica de Poder Judicial simplemente por mayoría simple? ¿Sánchez es capaz de todo, por supuesto? Pero bueno, yo creo que además debe estar muy resentido porque ayer hablaron en Davos él y Javier Milei y él ha tenido muy poquitas visualizaciones y Milei creo que ya va por el millón. Bueno, es que lógicamente lo que dice Milei es mucho más interesante que lo que puede decir Pedro Sánchez. Es que Milei hizo un discurso verdaderamente extraordinario, magnífico, explicando que Occidente estamos en peligro porque, bueno, pues que no solamente los líderes occidentales sino también las instituciones multinacionales pues se han dado esta Agenda 2030 que en el fondo lo que dice él es que es el socialismo y que nos está empobreciendo y que nos olvidamos de que ha sido el sistema capitalista el que ha permitido pues lo que llaman los americanos la curva del palo de hockey que venía para abajo, cada vez más pobreza y de repente, pues bueno, eso es lo que ha ocurrido, que de ser el 90% de los ciudadanos del mundo pobres o más que pobres, indigentes, hemos pasado a que sea al revés, sea solamente el 10% y si seguimos por el buen camino, en vez de por el camino que explicó Milei que había acogido a Argentina pues conseguiremos que la gente salga de la pobreza porque yo siempre digo, a mí la desigualdad no es un tema que me preocupe a mí lo que me preocupa es la pobreza, la indigencia, la desigualdad los países más iguales son los países más pobres, Corea del Norte, Cuba, todos esos son los más iguales ¡Gracias!